Buenas noches, mi nombre es Sergio Muñoz, soy de Quinto Vipe y voy a explicar como encontrar las ecuaciones del valor promedio de ambas ondas la primera se tuvieron que encontrar tres pendientes dos en la parte positiva y una en la negativa en la siguiente onda una pendiente una onda senoidal y una constante va la primera onda la pendiente nos quedó de 10 tercios luego al meterlo en una ecuación nos quedó de 10 tercios de T menos 10 tercios la segunda pendiente que es esta nos quedó menos 5T más 30 y la tercera es 5T menos 40 y aquí están en dos intervalos la primera parte vale 0 que es de 0 a 1 de 1 a 4 tiene este valor de 4 a 6 tiene este y de 6 a 8 y de 6 a 8 tiene este para esto se separó en dos integrales una en donde está la letra T y otra en donde está solo la constante en esta integral 10 tercios salió a multiplicar a 1 partido T para dejar la T minúscula solo en la integral acá se sacó la parte constante nos quedó menos 10 tercios de T y la integral elimina la derivada y nos queda solo la T luego sustituimos por el límite superior menos el inferior y nos quedó esto y al final queda 15 dividido T son las zonas integrales del siguiente intervalo que es de 4 a 6 el menos 5 salió a multiplicar integramos la letra T se le suma 1 al exponente y se divide dentro del mismo exponente más 1 por eso es de que se puso el 2 acá y luego sustituimos por el límite inferior menos el superior acá solo la T queda multiplicando y luego se sustituye dentro del límite superior menos el inferior en esta parte nos quedó un 20 y acá un 2 20 por menos 5 son menos 100 dividido 2 son menos 50 acá son 2 por 30 son 60 esto nos da 10 partido T en el siguiente intervalo que es de 6 a 8 tenemos el 5 T tenemos 5 T y el 40 y hacemos lo mismo integramos la T límite superior menos el inferior y al final nos queda 150 partido T luego el sumar todos los intervalos nos queda 175 dividido T y el periodo de la figura vale 8 entonces el resultado son aproximadamente 21.875 para la figura número 2 se encuentra la pendiente y su respectiva ecuación y quedó menos 20 T dividido pi menos 10 en esta onda seno pusimos el voltaje que iba a alcanzar en la parte negativa quedó menos 15 el seno de W o T la parte constante es solo menos 5 y aquí están los intervalos de la función perdón el primer intervalo es el paro de la parte que tiene la T y la que es solo la constante que es de 0 a pi medios acá sacamos desde menos 20 dividido pi lo multiplicamos por 1 partido T y también integramos la T en esta parte solo se saca menos 10 a multiplicar y se multiplica por la T ni de superior me va a hacer la inferior y nos quedó menos 15 pi dividido 2 T en el siguiente intervalo se saca a multiplicar menos 15 y por la integral de el siguiente a trigonométrica W sub 0 se saca a multiplicar por eso de que queda 2 pi en el denominador y acá la integral del seno es menos coseno y evaluamos del límite superior y el inferior y el resultado nos quedó menos 15 dividido 2 pi por menos coseno y su ángulo es 3 pi al cuadrado dividido T más el coseno de pi cuadrado dividido T y en el último intervalo que es la constante en menos 5 se debe multiplicar nos queda menos 5 dividido T y evaluamos del límite superior menos el inferior que es 2 pi menos 3 medios de pi y al final nos queda menos 5 dividido 2 T gracias ¡Gracias!